Hola amigos del youtube un saludo muy especial para todos ustedes pues aquí con un nuevo video presentándoles a nuestra mascota Henry aquí anda miren en el cuarto de mi niña Henry tiene una historia muy bonita y ahorita les vamos a contar un poco de esa historia como es que llegó a la casa y hoy es un día muy especial porque hoy Henry va a recuperar su libertad entonces ahorita les vamos a platicar un poquito de eso bueno pues la historia de Henry comienza así aquí rapidito estábamos yo y mi niña una vez sentados ahí en la cocina cuando oímos un ruido que algo pegó en la ventana y salimos para ver que era y este era este pájaro con otro eran dos que chocaron con la ventana este Henry quedó tirado porque la simuna alita el otro se levantó y se fue volando entonces a este lo agarramos y este lo pusimos adentro de la casa lo curamos y este y ella le puso de nombre Henry y aquí anda Henry miren como lo pueden ver es un pájaro muy juguetón aquí en el cuarto anda volando de un lado para otro ya lo hemos tenido aquí en la casa por como por nueve meses o un poquito más porque cuando este lo agarramos su alita estaba sangrando y estaba muy herido entonces ella lo curó le dio de comer y este y pues miren ahora como ya está ya está bien repuesto nada más que si quiere su libertad y hoy la va y hoy la va a recuperar su libertad no lo habíamos podido dejar ir antes porque era invierno entonces estaba muy frío y pues no iba a aguantar allá afuera porque hace demasiado frío pero ahorita es verano ahorita es verano y ya este lo vamos a dejar este ir para que pues vuele por los cielos y sea libre ya ahorita ya está sano aquí entonces ahorita lo vamos a sacar allá que se vaya para que pues busque sus compañeros y sea feliz y ahorita lo vamos a dejar ir un pájaro muy bonito mi niña se encariñó mucho con él pero pues es tiempo de que levante el vuelo ¿verdad Henry? pues ahí está nuestra mascota Henry está comiendo semillitas y mírenlo como rasca ahí está brincando está como bailando Henry pues esta era la casita de Henry esta era su jaula y allá adentro está su casita verde donde dormía pero pues este ya es tiempo de que se reúna ya con sus amigos y con sus compañeros por eso ya lo vamos a dejar ir ahorita pues como pueden ver allá afuera ya andan sus amigos de Henry esperándolo creo miren ahí andan afuera este esperándolo entonces ahorita se va a reunir con ellos bien amigos pues en estos momentos este vamos a dejar libre Henry este a ver como emprende el vuelo ya despídete de Henry hola Henry mi mascota hermosa te quiero mucho pero ya te vas a ir ahorita y cuídate y que tengas una vida muy bonita aquí tenemos tu casita por si quieres venir para atrás a comer aquí te vamos a poner comida todos los días para que estés bueno y sano y sano ok 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 5 6 5 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya sabe Cuando guste ir a comer a la casa Ahí siempre va a haber comida para él Y también para todos los pájaros Esto fue todo el video amigos Esperemos les guste Gracias y hasta la próxima